saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de la super soco c u x ducati y como dice el título de esto la primera electric la primera eléctrica de ducati que en realidad no es una ducati bueno es un fruto de la colaboración entre la firma de motos eléctricas y la y el famoso y la famosa marca italiana bueno esta scooter eléctrica es una edición limitada que luce los colores del propio equipo del equipo ducati course que corre actualmente en el moto gp y bueno bueno sabía si sabíamos que ducati estaba trabajando en una primera moto eléctrica con la que introducirse en el mercado al que las grandes marcas y como otras mucho más jóvenes y pequeñas están mirando con atención bueno finalmente se tiene aquí el resultado se llama de la super soco c u x ducati bueno de acuerdo con lo que de acuerdo con lo que se dice no es exactamente una no es exactamente una de la marca ducati ya aunque luce una espectacular una espectacular decoración con los colores del del famoso equipo del mundial de motociclismo sino que se trata de una de una edición especial fruto de la colaboración con la marca italiana bueno esto es una es una edición especial que bueno es fruto de la colaboración de esta firma italiana con super soco y bueno la marca de motos eléctrica que es filial de de moto y el responsable junto a si a si a somi de esta pequeña de este pequeño scooter 100% eléctrico bueno la fórmula no nueva ya que ducati ya colaboró en el pasado con otras marcas de motocicletas para lanzar versiones especiales de scooters con bueno con sus colores rojo y blanco y de hecho no hace tanto tiempo que de aquella moda de los scooters con aspecto racing que fueron traídos precisamente el mundial de moto gp bueno ahora sin embargo esta super soco cx ducati nos permite marcar la diferencia por las calles por las calles de la ciudad con este diseño deportivo y todo sin emisiones y sin ruido bueno bueno un diseño con el que rosso corsa y blanco rosso corsa y blanco propio del equipo tanto de dovizioso como de petrucci pero que finalmente se queda solamente con una modificación meramente estética su mecánica con el motor con el motor marca bosch de de 2.7 kilowatts y bueno y una batería de 1.8 kilowatts se mantiene tal y como están ofreciendo una autonomía de 75 kilómetros por hora y una velocidad limitada a solamente 45 kilómetros por hora para que para que sea para que pueda homologarse como un ciclomotor bueno sea como sea decimos que estamos ante la primera ducati eléctrica aunque claro está en muchas comillas y un perfecto aperitivo mientras espera la verdadera ducati 100% eléctrica o una scooter eléctrica y de aspecto racing bueno la la super soco cox ducati será como de esperar ligeramente más cara que la edición que la edición base que bueno cuesta dos mil dos mil cuatrocientos euros algo así como un millón de pesos chilenos y esta versión va a costar 12 dos mil seiscientos 20 euros algo así como algo así como cuatro millones cuatro millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau